Nos manda Atoyá, vamos a estar en algunas comunidades, vamos a estar en San Jerónimo, Atoyá y Coyuca, TECPAN, que es la responsabilidad que me dieron a mí como funcionario, nos dividieron a funcionarios del gobierno del estado para trabajar en coordinación con los ayuntamientos en 17 puntos, como es la sanitización, como es el tema de cubrebocas, el tema del transporte, que ya recientemente lo tuvimos, el tema de la cierre de playas, donde hay playas, el cierre de negocios, que no son necesarios en estos momentos, y actividades también concretas de algunos apoyos que se van a entregar para la gente que viene de Estados Unidos, así como también las medidas de los filtros que ya se pusieron en los cuatro municipios, filtros sanitarios, para evitar que gente que venga de otros lados estén pudiendo infectar. Esas son algunas de las acciones que se están haciendo en coordinación con los ayuntamientos y en este caso con la presidenta Yanely, tratando de coadyuvar y ayudar a que el trabajo vaya de la mano y sobre todo que evitemos que en Atoyá existan más casos, de eso se trata esto, y trabajar aquí de la mano con mi presidenta, y sobre todo que es la indicación del gobernador Astudillo de que no haya más casos aquí en Atoyá. El director, el día de ayer se hacía una supervisión de este hospital que se encuentra en Tecpan de Galiana, ¿hay la posibilidad de que se reciba por esta participación? Nosotros hicimos una supervisión con el presidente municipal, mandamos evidencia al gobernador para el tema de que lo pudieran habilitar como hospital COVID, recordar que en Costa Grande está habilitado únicamente el de Siguatanejo y el de Acapulco que nos tocaría la parte de Tecpan hacia Coyuca, y que eso nos podría servir con cerca de 18 camas, y estamos viendo que la Sedena se pueda hacer cargo de ese hospital a efecto de tener más camas disponibles. Bueno, pues, pedirle a toda la ciudadanía toyaquense, yo creo que hoy tenemos la oportunidad de que ya no se puede expandir más el contagio. Tenemos ya un positivo en Atoyá de Álvarez, es un varón de una edad joven, 32 años, para quienes piensan que tienen enfermedades degenerativas pudieran infectarse, no es así. Entonces, esta persona ya se encuentra en aislamiento, sin embargo, recordemos que puede ser cualquiera, no sabemos si es el vecino, tenemos que cuidarnos, tenemos que extremar las precauciones, quedarnos en casa, solamente salir para poder comprar alimentos, para poder comprar medicamentos, o bien si tenemos que ir al doctor, evitar que nuestros adultos mayores salgan y no andar con los niños. Si vamos a comprar víveres, entonces ir una sola persona. En el mercado ya pusimos filtros, que esperemos que la gente comienza a entender cómo se utilizan. Dos son entradas y dos son salidas. ¿Con qué objetivo? Vigilar que las personas puedan entrar con sus cubrebocas. Es importante atender las recomendaciones, no es un juego y lo otro también. También sabemos que vienen personas de otros lugares, sus familiares. Nosotros atendemos lo que dice nuestra Carta Magna en el artículo 11 de libre tránsito, pero los filtros son precisamente para cuidarnos, para saber las personas dónde se van a quedar, con quién se van a quedar y recomendarles que si vienen los dueños de las casas o familiares que viven hasta allá, son responsables que esa persona o esas personas que viven a su casa se aíslen junto con ellos mínimamente los 14, 15 días que marca el sector salud para saber que están libres de contagios. El virus no se mueve solo, el virus lo movemos nosotros y que la ciudadanía de Atoyac de Álvarez no vaya a buscar culpables si se dan más contagios. Nosotros estamos haciendo desde hace más de un mes todo lo que está en nuestras manos. ¿Precisamente las medidas se van a extremar más todavía? Quiero comentarles que ya se han llevado incluso a personas a barandillas, ya se ha hecho, porque no entienden. Sin embargo, nosotros apelamos a que no sea por una cuestión de sanción, sino de conciencia. Y obviamente contamos ya con el apoyo decidido del Ejército. Queremos decirles que cuando se den este tipo de situaciones también vamos a mandar a solicitar el apoyo del Ejército. ¿Cuántos son los fiestas? Se han suspendido tres fiestas ya con el apoyo del Ejército. Entonces es importante, bueno, que no lleguemos a eso. Es por el bien de todos. El infectado, ustedes no saben quién es, no saben dónde anduvo y si probablemente ya haya infectado otras personas. Alcalde, sobre estas medidas, redoblar esfuerzos que ha mencionado, ¿algunos establecimientos todavía mantienen abiertos? ¿Hay algunas medidas aquí? Sí, miren, ya se les ha enviado tres oficios. Hoy es el cuarto oficio, pero ya se establece que los negocios no esenciales, o sea, ya tenemos un infectado. Los negocios no esenciales se tienen que cerrar, porque así lo dice el decreto, y la gente no lo hace. Será entonces entender la sanción de acuerdo a lo que dice el bando de policía y buen gobierno. También, todas esas medidas se tienen que revisar, se tienen que atender, y ya no se puede tener ahí. Si alguien busca alimentos, pues que sea para llevar, que sea para llevar, y no sea así. También la gente tiene que tener cuidado, yo no le voy a comprar alimentos a alguien que no tiene la higiene, o sea, cuídense. Miren, si juntáramos todos los policías del Estado, toda la protección civil de todos los municipios, no nos alcanza para ponerle un guardián a cada toyaquense. Es responsabilidad de ustedes y conciencia de cuidarse. ¿Presidente, las personas que se van a quedar abiertas en el caso del COVID, ¿habrá vigilancia para quienes tengan todas las medidas necesarias? De hecho, en el caso como en el Superche, está la vigilancia de la policía municipal desde ya tiene aproximadamente casi un mes. Esto con el fin de que estén pidiéndoles a la gente que guarde su sana distancia y que tomen el gel o se laven las manos ahí dentro del establecimiento. Pero ahora, como les digo, se van a extremar, o sea, las medidas se van a aburrir en todos los establecimientos. Es necesario y queremos la solidaridad de los santoyaquenses, no el enojo, la solidaridad porque es por el bien de todos. Gracias. Recálquenle ahí, hermano, que no es un tema de gobierno, nada más es un tema de todos. Un tema de todos, de todos. Como que se enojan, pues ni modo. Ellos han tomado todo el mal. Y bueno, esas fueron las palabras por parte de la licenciada y también del sector salud. Estamos aquí a través de la página de turismo toyaquense. Bueno, ojalá que la gente razone en esta situación, esta actividad, esta situación es que nos concierne a todos, nada más por parte del ayuntamiento. Ahí se ven algunas personas en la noche, para esos motociclistas ahí también lo señalaron, que en las noches luego salen a hacer sus piruetas, a salir ahí. Como ven que las calles están solas, ¿verdad? Es donde aprovechan. Así que hay una llamada de atención a los jóvenes. Papá, por favor. Vamos a seguir. Me están llamando a ver. Vamos a seguir, este, darle seguimiento. Bueno, agradeciendo. Ya nos regalaron ahí el gel que tenemos, por parte del aguagro antibacterial. Esto lo vamos a utilizar también, porque vamos a estar saliendo, somos un medio de difusión, y bueno, de repente ahí vamos a estar saliendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Recuerden que estamos a través de la página de turismo toyaquense. Hay que tener cuidado, mi gente, ¿verdad? No sabemos de dónde es la procedencia del señor, del joven, del joven de 32 años que está infectado. Ojalá que la gente ahí pueda acatar. Recuerden que estamos a través de la página. Muchísimas gracias ahí a todos los patrocinadores. Gracias a todos. Recuerden que estamos a través de la página de turismo toyaquense.